Con la presencia de autoridades de la PDI, integrantes de la Brigada de Homicidios conmemoraron su 39º aniversario, reconociendo la labor que ha prestado a la comunidad esta rama de la Policía de Investigaciones al momento de combatir el crimen en Temuco y la región. Nosotros hacemos una autoanálisis y también tenemos los sistemas que nos regulan, pero en definitiva la idea como Brigada de Homicidios es no caer en la autocomplacencia. Nosotros queremos ser muy autocríticos con respecto a nuestras investigaciones y poder ir aprendiendo cada día y mejorando nuestro trabajo. Voy a instar, como siempre lo he hecho, a mis funcionarios que se perfeccionen, que busquen en el día a día el profesionamiento profesional. Principalmente estamos acá porque la Brigada de Homicidios es una de las más antiguas a nivel nacional, dentro de las 22 que existen dentro de la Policía de Investigaciones, y como jefe subrogante de la Jefatura Nacional, sobre la cual está esta, estamos visitándolos para su aniversario. Ceremonia solemne que contó con la clase magistral del experto en entomología forense de la Universidad de la Frontera, Eduardo Tosticroche, quien destacó la vinculación de la Casa de Estudios con el organismo policial desde el año 2005. La vinculación directa con la PDI acá en Temuco surge el año 2005, con la primera pericia, digamos, que se hizo el año 2005, así que son 12 años atrás, 12 años atrás que estaban justamente, como le explicaba recién, con un caso en Panguipulli, y que no lograban establecer un vínculo. Lo voy a comentar como una de las... Siempre la comento esa pericia porque es la primera que nos permitió este vínculo y no se podía establecer la presencia del sospechoso en el lugar y a partir de evidencia entomológica sí se pudo establecer. Instancia en la cual se reconoció la trayectoria de los funcionarios de la PDI en Temuco, con el objetivo de mejorar día a día, buscando el perfeccionamiento policial de cada uno de sus integrantes en su quehacer, que se torna clave al momento de resolver los hechos delictuales ocurridos en la zona.